Hola, ¿cómo estás Petete? Sin lugar a dudas que este tema del agua está perjudicando a muchos vecinos de la zona sur. En este caso nos encontramos en el CPC Jardín, ubicado en la calle Celso Barrios y Richeri, donde es uno de los siete puntos donde los vecinos pueden venir y cargar agua en distintas botellas, fuentes, porque en muchos casos ya se han quedado sin agua. Hablamos del 20% de la población de la ciudad de Córdoba porque algunos barrios, como por ejemplo Villa Libertador, han desviado y la planta potabilizadora de suquía es quien está brindándole agua. Ahí en placa estamos observando los siete puntos que hay en la ciudad de Córdoba para realizar esta tarea. CPC Empalme, en Avenida Gobernador Amadeo Sabatini, CPC Barrio Jardín, donde nos encontramos en este preciso instante, CPC San Vicente, San Jerónimos 2850 en el Mercado Municipal, Avenida Vélez Alfio 1800, también en la plaza de Barrio Hipona, en la esquina Becu con Conte, además en la plaza Guevara de Barrio Altamira en Obispo Maldonado al 4250. Vamos a consultarle cómo se está desarrollando esta actividad. Martín Giceno, quien es el director del CPC de aquí de Barrio Jardín, para comentar un poco de información de servicio, Martín, ¿cómo le va? Buen día. Horarios y cómo es el procedimiento. Buen día. Muy buenos días. Estamos acá en el CPC Jardín. Como pueden ver, los vecinos están cargando sus recipientes. Esto se está desarrollando desde aproximadamente hoy a las 9 de la mañana y va a continuar hasta las 20 horas. Es decir, todos los vecinos y vecinas de la zona se pueden acercar al CPC a buscar agua potable para llevar a su casa, para llevar a sus domicilios a la puerta del CPC y esto lo van a poder hacer seguramente mañana también, desde las 8, 9 de la mañana que vamos a estar trabajando y hasta que haga falta. Es decir, no importa si es feriado o si es fin de semana, vamos a estar acompañando a la gente desde el CPC con este sistema de provisión de aguas cordobesas hasta que se solucione esta problemática. ¿Se trata de un tanque de 3.000 mililitros aproximadamente? Así es. Es un tanque de gran capacidad, de 3.000 litros, el triple de lo que es un tanque en una vivienda familiar. Y lo que hacemos mucho hincapié también, porque nos lo dice permanentemente la gente de la empresa también, es que hay que tener en nuestros domicilios, sobre todo quienes vivimos en casas, el tanque de reserva obligatorio, que mucha gente en la ciudad no lo tiene, y es muy importante para estos casos, para estas roturas imprevistas, para estos problemas que están ocurriendo tan graves, tener el tanque de reserva obligatorio para no quedarse sin el suministro este, que sin dudas es absolutamente vital. Pero desde el CPC, y como pueden ver, todos los empleados y empleadas están acá colaborando, trabajando con la gente también de la empresa, para que los vecinos y vecinas puedan venir con su recipiente, llevarse agua sana, agua segura, para seguir con su vida normal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Bien, Martín Cicenón, el director justamente de aquí de este CPC, y vamos a hablar con la gente que va llegando para tratar de llevar agua a sus casas. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. ¿De qué barrio es? Cerbecero Ampliación. ¿Ya no tiene agua? No, ya nos quedamos anoche sin agua en los tanques. ¿Cómo está haciendo para pasar estos días? Y ahora vamos a utilizar para el baño nomás, y trataremos de no ensuciar tanto. ¿Qué va eso para eso? Sí, y consumir agua, agua comprada, porque no sabemos si se puede consumir esta también. Sí, aparentemente es potable. Ajá, aparentemente. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir hablando aquí con los vecinos. Señora, buen día, ¿cómo le va? ¿De qué barrio es? Barrio Cerveceros. ¿También está en la misma situación que la vecina? Sí, es una torre de 96 departamentos, así que vamos a estar todos iguales. ¿96 departamentos sin agua? Sin agua. ¿Hace mucho tiempo que están así? Bueno, para mí hoy me quedé sin agua. Ayer más o menos a poquita. ¿Y cómo está haciendo y para qué lleva el agua? Para tener elemental. Comeremos hambre, pero no. ¿Salir a comer afuera o tampoco? No, tampoco. El bolsillo no da. La situación económica no da. Comprendamos de que es una torre de la que estamos hablando, pero son seis. Seis torres. ¿Seis torres de 96 departamentos? Dos de 96 y hay otros de 54. Claro, mucha gente, entonces, la afectada en la zona sur, lo decíamos, el 20% de la población que desde aguas cordobesas están brindando este servicio en distintos CPC y donde nosotros recién le contábamos, CPC y plazas, denominados puntas de hidratación, donde los vecinos pueden traer sus recipientes, cargan justamente el agua y se la llevan a sus casas. En muchos casos, desde antenoche ya no había presión, me contaban algunos vecinos, y han tenido que venir justamente a recargar porque ya llevan más de 24 horas sin agua. Las condiciones no son buenas, por lo tanto, se puede llegar a desmodar un poco el arreglo en lo que es la planta potabilizadora de los molinos. Adelante ustedes. Gracias. 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 Gracias.